Hola por acá en el vídeo de hoy voy a estar haciendo un refil o un mantenimiento en una nivelación que hice aproximadamente 28 días, casi un mes y bueno acá como pueden ver está mi clienta con su crecimiento y ella me estaba explicando que en el dedito, en el índice ella se lo arrancó porque le dio ansiedad así que bueno obviamente la regaño pero bueno lo que hago es desinfectar la mano con un poquito de alcohol y un cepillito tú puedes usar un sanitizante para uñas, yo utilizo alcohol etílico al 70% del que venden en farmacia y me funciona perfecto yo obviamente la limpié y voy a proceder a realizar un retiro, el retiro lo realizo con un drill y esto lo hago muy lentamente también estoy utilizando una broca de cerámica con punta de seguridad, esta es una broca de barril, franja azul que es un grano medio para proceder a retirar también puedes utilizar una lima pero realmente con la lima es muchísimo más tardado, vas a gastar la lima y puedes lastimar a la cliente entonces yo lo que voy a hacer obviamente es proceder a retirar el esmaltado y retiro el 80% del producto dejando solamente una capa súper delgadita como pueden ver el producto no tiene ningún tipo de desprendimiento así que se le puede realizar relleno generalmente yo utilizo para hacer las nivelaciones un gel nivelador que es parecido al rubber pero es un poquito más denso con el gel nivelador a mí me parece perfecto, igualmente si usas rubber puedes hacer lo mismo retiras un poco del 80% del producto y después procedes a hacer tu nivelación perfectamente a mí me gusta hacerlo de este modo sin retirarlo todo porque así tampoco se maltrata la uña y obviamente ayuda a que no estemos desgastando siempre la uña al momento de la preparación entonces yo voy a ir obviamente retirando poco a poco con mi fresita y obviamente voy a adelantar para que el video no sea tan aburrido y tan largo una vez retiré todo el producto en una mano voy a proceder directamente a retirar en la otra mano básicamente en esto me tardé como unos 8 minutos, 10 minutos o sea como unos 4 o 5 minutos en cada manito recuerden que tienen que hacerlo con mucha paciencia teniendo muchísimo cuidado de no maltratar y de que obviamente no se lastimen una vez retiré todo el producto y chequeé que mi uña está en perfectas condiciones ella decidió cortar el largo y allí estaba chequeando si el largo era cómodo para ella pero ella me dijo yo las quiero al ras, que me las cortes al ras así que obviamente tomé mi corta uña y empecé a cortar todas las uñas al ras una vez listo obviamente apliqué removedor de cutícula alrededor de la cutícula lo dejé actuar durante unos 5 minutos y luego con un palito de naranjo empecé a empujar la cutícula para abrir el bolsillo y obviamente para después empezar a cortar la cutícula yo esto lo hago con mucha calma, mucha paciencia y después con la parte del bisturí de un empujador voy a empezar a hacer este movimiento alrededor de la cutícula justamente donde la empujé para retirar toda esa cutícula que queda pegada alrededor y esto lo hago obviamente para que no haya desprendimiento en esa área luego voy a estar cortando todo el exceso de cutícula con mi corta cutícula puedes usar una tijerita o una herramienta de corte que te guste y esto lo hago con muchísima paciencia y la verdad a ella no le crece tanta cutícula así que solamente retiro el excedente que esté por allí, el que esté sobrando, el que se vea mal y esto obviamente se hace con muchísima paciencia a esto no hay que tenerle miedo ni nada por el estilo a mí me gusta empujarlo un poquito y después voy a ir cortando y la empujo obviamente para que se levante súper bien y se me haga un poco más fácil hacer el corte para obviamente no lastimar nadita entonces vean como yo levanto y procedo a retirar poco a poquito el excedente que realmente fue súper 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 poco pero obviamente esto lo tenemos que hacer para que se vea bonito para que se vea pulcro y obviamente para que el esmaltado se vea estéticamente mejor al momento de realizarlo además que a realizar una nivelación y hacer esto hace que el resultado sea más duradero una vez retire cutícula yo voy a empezar a abrir porosidad en la uña a quitar el brillo y en este caso yo no voy a utilizar drill, no voy a utilizar nada porque ella tiene la piel sensible entonces tengo esta herramienta que básicamente es como unas limas adhesivas mini que se pegan en puede ser un palito de naranja y también hay palitos metálicos lo ideal es que sea este tipo de lima porque me parece genial porque son desechables así que es como más higiénico y no tienes que estar cortando una lima grande ni utilizando una lima grande ni desechándola a cada momento simplemente utilizas esto en cada cliente y lo desechas y me parece estupendo porque es algo súper pequeñito este limita adhesiva es de un grano 240 que es un grano suave y recuerden que como es un relleno y no se retiró totalmente todo el producto básicamente lo que voy a hacer es abrir como que por si alrededor del crecimiento y lo hago básicamente alrededor del crecimiento y luego lo deslicio en toda la uña como para que todo quede más parejito y los productos que vaya a colocar se me hagan un poquito más fácil de colocarlos y se adhieran mejor a la uña entonces esto lo hago con muchísima paciencia igualmente como pueden ver a pesar que es algo pequeñito y es un grano más o menos suave, vean como retira recuerden que simplemente debemos quitar el orillo de la uña sin maltratar la uña natural obviamente después de que ya hice eso voy a empezar a limpiar aplico sanitizante o alcohol en todas las uñitas y voy a limpiar todo con un cepillito para quitar el exceso y voy a tomar una gasita que no bote pelusa y un poquito de alcohol y vuelvo a limpiar para quitar todo todo el polvillo que quede por allí de sobra aquí las uñas están listas para aplicar preparadores yo limpie también las cotículas con ese microbrex que están viendo allí con un poquito de alcohol para después empezar a aplicar mi deshidratador o mi nail prep yo lo aplico, lo dejo actuar que se seque y después voy con mi protein bomb voy a aplicar una capa sumamente delgadita de mi protein bomb y obviamente el protein bomb no se seca en lámparas se deja al aire y yo lo dejo al aire durante unos 30 segundos, un minuto obviamente para que seque bien y que pegue bien no me juzguen por mi toallita de abajo no tengo extractor de polvo y realmente estos procedimientos levantan bastante polvo entonces tengo la toallita obviamente para que abajo se quede el polvito y no ensuciar tanto entonces me gusta tenerla allí así que si están juzgándome por si acaso no me juzguen luego que deje actuar el protein bomb voy a aplicar una capa de base en todas las uñas y igualmente luego que aplique mi base lo voy a llevar a lámpara durante un minuto para que seque una vez fuera de lámpara la base voy a empezar a nivelar estoy utilizando un gel nivelador y lo que yo voy a hacer es con el palito de naranjo voy a empujar la cutícula hacia atrás y voy a colocar una gota de mi gel nivelador a mí me gusta usar gel nivelador transparente me parece mejor porque así vas a ver el estado de la uña al momento de retirar el esmalte entonces me gusta más entonces yo lo que hago es con una gotita voy a acercar lo más que pueda la cutícula y luego hago este movimiento como que de lado a lado para destruir todo el producto en esa uña sentí que coloqué muy poco producto así que tomé un poquitito más y lo coloqué encima y voy a necesitar un pincel fino un pincel liner como le conozcan ustedes que básicamente es lo mismo y voy a estar distribuyendo el producto alrededor hacia los laterales no utilizo el pincel en el área de cutícula porque como pudieron ver la gota la trato de acercar lo más que pueda cutícula la distribuyo en toda la uña y luego con el pincel liner lo que hago es como que perfeccionar y nivelar en esta uña no se ve pero creo que es por la posición de la cámara pero la nivelación tiene que tener un blit yo me guío por la lámpara de aro yo utilizo una lámpara de aro no utilizo una lámpara con bombilla y me guío es por el blit con el aro que debe quedar básicamente como un óvalo se debe ver liso sin deformidades entonces yo me guío de ese modo entonces tú puedes hacer también una uña metes a lámpara luego la siguiente pero en este caso yo voy a hacer dos uñas y las coloco en lámpara vuelvo de nuevo, gota, me acerco hacia cutícula deslizo hacia abajo y con el liner perfecciono y acerco el producto hacia los laterales no se ve muy bien porque bueno nada, no enfoco bien realmente me disculpan por eso pero tampoco es que soy una súper profesional grabando videos, me disculpan simplemente hago esto porque quiero mostrarles cómo lo hago porque cuando yo empecé en este mundo realmente empecé de forma autodidacta y no había videos como que tan detallados y entonces aprendí básicamente sola y aprendí bien a mi parecer entonces siempre se me ha dado esto de enseñar y por ese modo es que hago videos tengo que aprender un montón aprender a enfocar mejor a editar mejor estoy consciente de eso pero de todo corazón espero que este tipo de videos le ayuden a todos ustedes igualmente lo hago porque bueno siempre quise también emprender aprender a hacer videos siempre quise emprender a emprender a mí misma hacerme mis uñas y bueno nada y también siempre quise tener un canal de YouTube y bueno siento que esta es como que la oportunidad una vez terminé las dos uñas continuando con este lo que voy a hacer obviamente es continuar con la otra manito mientras se seca la otra dos uñitas repito el proceso coloco productos y lo voy a distribuir si se dan cuenta allí se ve el blip de la aro de luz se ve como un óvalo y debe quedar básicamente de esa manera para que sea nivelada y en caso que tengas una lámpara de bombilla debe verse un óvalo un blip como le llaman y yo me voy a asegurar si tienes también exceso que se te salga un poquito de producto hacia los laterales con la puntita del palito de naranjo puedes quitar los excesos aquí voy de nuevo acerco hacia la cutícula distribuyo el producto voy con mi liner y voy a distribuirlo en los laterales con muchísimo cuidado obviamente el producto es auto nivelable entonces se va a nivelar poco a poco voy con mucha paciencia voy a lámpara y cuando sale de lámpara la otra continúo y esto lo voy a hacer sucesivamente hago una uña a lámpara y mientras se seca la otra continúo con la otra y así yo trabajo como clientes así que aquí simplemente voy a estar repitiendo el proceso y lo voy a adelantar un poco obviamente para que no sea tan tedioso que acá estoy terminando con el pulgar entonces vuelvo a repetir coloco una cantidad bastante generosa distribuyo la cutícula y luego lo distribuyo hacia la punta de la uña y en esta uña si se observa mejor el reflejo de la luz que es con lo cual yo me guío para hacer la nivelación voy a tomar de nuevo mi pincel liner y distribuyo el producto hacia los laterales y quiero que observen el reflejo de la luz vean como se ve básicamente se debe ver así si tienes un aro se debe ver así y eso significa que el producto se encuentra bien nivelado si se te sale el producto se te chorrea con la punta de tu palito de naranjo vean como hago para que el producto no se me vaya mucho a cutícula y generalmente el pulgar a mi me gusta secarlo con estas lamparitas porque la posición de la mano en la lámpara grande hace que se mueva la nivelación entonces se chorrea horrible entonces opté por hacerlo de este modo y me ha ido estupendo entonces una vez que ya sé que voy y repito el proceso de nuevo con mi otro pulgar para finalizar la nivelación voy si necesito más productos simplemente tomo un poco acerco a cutícula y obviamente distribuyo hacia la punta y simplemente tomo mi liner y vuelvo de nuevo acercando hacia los laterales yo lo sequé todo en lámpara obviamente y al salir de lámpara para empezar a esmaltar voy a tomar una toallita con un poquito de alcohol y voy a quitar esa capa pegajosa tú la puedes dejar si prefieres pero a mi me gusta quitarla porque siento que el esmaltado queda muchísimo mejor obviamente ya ella eligió los tonos que ella quería para el esmaltado en este caso ella quería un esmaltado muy bonito muy sencillo en tonos blancos y grises entonces voy a empezar a esmaltar el primer tono voy a utilizar un tono blanco para el dedo el meñique y el blanco es uno de los tonos más difíciles que hay en esmaltado semipermanente porque cuesta un montón en secar así que yo te recomiendo para esmaltar en blanco siempre aplica capas súper súper delgadas y tómate tu tiempo para acercarte a cutícula para que te quede esa área más pulcra el segundo color que ella eligió fue un tono glitter una escarcha en tono plateado en este caso yo no tenía esmalte plateado en escarcha pero si tenía este esmalte que es un esmalte reflectivo que básicamente es lo mismo lo único que es reflectivo pero realmente se ve muy bonito así que voy a aplicar la primera capa de color tratando de acercarme lo más que puedo al área de cutícula con muchísima paciencia y sin tocar piel y el tercer color que ella eligió fue un tono grisecito que obviamente las tres uñas que quedan van a ir de ese tono grisecito un gris frío que realmente se ve súper bonito y van con corde a estos colores voy a tomar capas delgadas igualmente porque recuerden que el gris es una combinación de blanco con negro así que capas sumamente delgadas sin tocar piel voy como pueden ver para esmaltar lo primero que hago es el medio luego lo voy hacia las laterales y obviamente luego perfecciono y esto lo deben hacer con mucha mucha paciencia esto está en tiempo real o sea esto yo no lo estoy adelantando ni nada simplemente lo dejé así en tiempo real porque bueno para que vea más o menos cuánto me tardo en un esmaltado y voy obviamente a continuar con las otras dos con muchísima paciencia igualmente si te sales un poquito tocas piel limpias con la puntita de un palito de narajón créeme que esto te va a cambiar la vida hacer eso te va a cambiar la vida igualmente también puedes empujar un poco la cutícula para que el esmaltado sea mucho más profundo y se vea muchísimo mejor y entonces yo aquí empuje porque ese dedito ya lo tiene la cutícula como que se baja muy rápido entonces para que el esmaltado sea mejor empuje un poco la cutícula voy de nuevo poco a poco esmaltando realmente esta parte cuando yo esmalto me gusta que no me hablen realmente me gusta que no me hablen ella en específico ella se sentía un poco mal pero hablaba muchísimo y tenía unas historias muy graciosas pero yo estaba así como que no me hables por favor porque me desconcentro y quiero escuchar el chisme y no voy a esmaltar bien entonces trataba como que de tener muchísima paciencia para escuchar el chisme y esmaltar entonces obviamente aquí voy a finalizar esmaltando el pulgar como pueden ver igualmente empuje un poquito la cutícula para que el esmaltado se vea muchísimo mejor y sea más profundo y voy de nuevo con mucha paciencia sin tocar piel pero si tocas piel vas con la puntita de un palito de naranjo y lo limpias y no hay problema recuerden que esto no es como el esmalte tradicional esto se seca en la lámpara esto tiene que ser capas delegadas porque si no no va a secar bien y obviamente una vez listo lo que voy a hacer es llevarlo a lámpara durante 60 segundos para que seque súper bien y mientras esta manito seca yo lo que voy a hacer obviamente es hacer la otra manito y voy a repetir el proceso de nuevo voy de nuevo con mi tono blanco con mi tono plateado y luego y luego con mi tono gris obviamente para que vuelva a lámpara y aquí adelanté obviamente porque si no el video va a ser súper largo y ya llevo como 20 minutos pero bueno nada es necesario a veces para que ustedes como que detallen todo una vez que esté listo luego vuelvo a lámpara y a la otra manito le voy a aplicar la segunda capa cuando voy a aplicar la segunda capa de color generalmente cuando trabajo en clientes a mí me gusta empujar la cutícula un poco más para la segunda capa de color para que el esmaltado quede un poquito más hacia arriba más profundo y se vea como que la uña sale de ese color y realmente funciona bien queda súper bonito y recuerden que también como estoy esmaltando en tonos blancos en tonos claros tiene que ser capas sumamente delgadas básicamente aquí vuelvo repito empujo un poco la cutícula y aplico la segunda capa de color realmente pensé que este tono reflectivo no iba a funcionar pero realmente se ve estupendo se ve perfecto no tengo la imagen referencial que ella me mostró porque si no se las mostrara con muchísimo gusto pero realmente quedó súper parecido realmente quedó súper súper parecido y me gustó un montón entonces yo aquí voy a estar aplicando la segunda capa de color y vuelvo a lámpara si ustedes quieren aplicar una tercera capa de color lo pueden hacer eso es su elección si lo quieres más saturado si tú él también depende mucho de la marca del esmalte en mi caso aquí yo no voy a estar aplicando una tercera capa de color simplemente dos capas de color ya bastan como pueden ver la primera capa cubrió un montón y entonces la segunda capa básicamente es como para reafirmar el color que resalte un poco más voy de nuevo empujo mi cutícula y repito el procedimiento nuevamente una vez lista lo que voy a hacer es llevar a lámpara este diseño también tenía unas líneas blancas en el dedo medio entonces con un liner y painting gel voy a estar haciendo mis líneas blancas voy a hacer la primera línea y esto lo tengo que hacer con muchísima paciencia para que no me quede mal la primera línea en el centro luego la segunda línea blanca al costado y la tercera línea va en el medio y es una línea con el tono glitter como pueden ver yo me salí un poquitico con el tono blanco y me ayudé con el palito de naranjo para limpiar créanme que si hacen esto les va a servir un montón les va a ayudar bastante porque a veces cuando estamos aprendiendo nos salimos un poquito y no hallamos como limpiar porque no es lo mismo trabajar con esmalte semi no es lo mismo que trabajar con esmalte tradicional así que debemos ser como más perfeccionistas y con la puntita del palito de naranjo es perfecta para tú limpiar esos excesos entonces aquí voy con mucha paciencia y ahora voy con finalizar con la línea en glitter plateado y una vez listo obviamente lo que voy a hacer es llevar a secar esta manito en lámpara durante otro minuto para que seque súper bien ese mini nail art de líneas que se hizo en el dedo medio como pueden ver yo soy muy perfeccionista vean como estoy perfeccionando esa parte para que quede lo más pulcra posible soy demasiado perfeccionista porque me gusta que quede muy bonito todo entonces aquí ella está viendo obviamente su diseño yo quise aquí perfeccionar un poquito más o sea esto realmente lleva su tiempo ustedes dirán ay no que es muy fácil que tres líneas no realmente si quieres que te quede bonito tienes que tomarte tu tiempo obviamente ella fue llevó la manito a lámpara y mientras eso seca yo voy a hacer el mismo procedimiento en la otra manita y acá salió la otra manita de lámpara entonces yo lo que voy a hacer obviamente es acercar ambas asegurarme de que quedaron lo más parecido posible y ahora sí con mucha seguridad voy a mandar a catalizar y ya este diseño ya esto finalizó lo que voy a hacer es sellar todo con top coat brillante una capa delgada pero generosa de top coat en todas las uñitas para obviamente después secar todo en lámpara una vez fuera de lámpara que ya está seco el top coat voy a tomar una lima vieja que yo tengo que es una lima de grano 320 que utilizo justamente para esto porque siempre siempre se debe de limar cuando realizamos una nivelación para quitar todo ese excedente de producto que queda en la punta una de las razones principales por la que ocurre desprendimiento en la punta de las uñas es porque no se limó al finalizar es simplemente limar de manera breve de manera suavecita y esto además ayuda a que la forma destaque un poco más porque como aplicamos varios productos sobre la uña la forma a veces se pierde entonces esto lo que hace es como perfeccionar y realmente funciona muy bien de que se va a desprender la punta no mi amor se desprendería más bien si no hago esto porque queda producto acumulado en la uña entonces es más propenso a que se alce entonces lo que voy a hacer obviamente es limarla muy bien todas con muchísima paciencia para asegurarme de que la forma quede bonita y quede más obviamente me disculpan porque no se enfoca muy bien pero creo que cuando esté limando el pulgar allí si van a notar como empiezo a limar la punta de manera suave voy limo la punta y me aseguro también de acercarme a los laterales y así le quito el filito que queda a esos lados de este modo y obviamente este procedimiento lo voy a repetir en la otra manita al finalizar lo que voy a hacer es con una un bledito suave quitar todo ese exceso de polvillo y obviamente voy a finalizar con aceitito de cutícula como siempre de manera generosa alrededor de la cutícula y obviamente es un masajito que no puede faltar y así de bonita me quedó el mantenimiento el refil vean que bonito se ve vean el terminado voy a dejar una foto porque creo que en video no se aprecia realmente a mi me encantó el diseño quedó muy bonito espero que te haya gustado el video que hayas aprendido algo si tienes una duda me puedes comentar que con mucho gusto yo te voy a estar respondiendo también te invito a que me sigas en mis redes sociales si no me sigues las redes sociales las puedes encontrar allí en la descripción si no sabes dónde está la descripción donde está el título del video tú vas a presionar y abajito te va a aparecer tanto los links de videos que te pueden interesar como los links hacia mis redes sociales obviamente te invito a que me dejes tu like si te gustó que te suscribas si no lo has hecho no tengo ni la menor idea si llegaste hasta aquí pero por favor si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte al canal compartir el video porque así me vas a ayudar un montón a que mi canal llegue a muchísimas más personas y bueno nada no fue un video muy profesional duró un montón me disculpan si llegaste hasta aquí lo siento por ver este video pero bueno espero que te haya gustado el resultado nos vemos en el próximo video recuerda que todo se aprende bye y bendiciones